En la plaza Naciones Unidas del Barrio, en Buricabó, se llevó a cabo el lanzamiento de Minga Ambiental. Esto estuvo a cargo de la Municipalidad de Asunción y para ello conversamos con el Intendente Mario Ferreiro y también con el Director de Área Social, Iván Allende. Bueno, sí, estamos de vuelta con esta campaña. La verdad que la campaña y la operativa de Subprotege es permanente. En este caso ponemos hincapié en el tema dengue y otras enfermedades transmitidas por el vector. Es una lucha de cada año, como todos sabemos, en la que necesitamos que todos nos involucremos. Vecinos, funcionarios, voluntarios, sector privado, sector público. Necesitamos hacer este esfuerzo anualmente. Mucha gente dice, pero ya sabemos de memoria lo que hay que hacer, pero a veces parece que olvidamos o cuando hay muchos casos reiterados bajamos la guardia. Esta es la temporada más difícil del dengue. Vamos a tener lluvias, el fin de semana se acumulan los criaderos, el mosquito y tenemos que hacer el trabajo que ya conocemos. Voltear los baldes, vaciar los recipientes, limpiar nuestra casa, sacar los cacharros de la casa para coordinadamente con el aseo urbano hacer el retiro de los mismos, no acumular cubiertas, heladeras viejas, lavarropas abandonados, autos abandonados en la vía pública. Y también vamos a pedir que nos ayude, como todos los años, la fiscalía y otras instancias de uso de la ley. El aseo de recolección de recipientes de gran volumen. Va a haber una actividad central con el MADES el 16 de febrero, que vamos a entrar a un segmento del cauce del arroyo. Eso también va a ser interesante. Y bueno, el día previo vamos a tener la jornada de sensibilización y el 17 la minga ambiental. Entonces, esto es un adelanto en nuestro programa regular de mingas ambientales, que está previsto que lleguen hasta septiembre. Pero se necesita pues llevar la ciudadanía también para mantener. Por supuesto, entonces es un componente fundamental del derecho al trabajar el concepto de cuenca. No solamente están los vecinos, están las empresas que tiran sus efluentes al arroyo. Hay incluso empresas estatales que tienen vertientes de agua servida. Todo eso se va a trabajar. Cabe resaltar que en todo esto la concienciación a toda la población es bastante importante. Con imágenes de Alberto Gómez, informó Rebeca Ferreira para la red chaqueña de comunicaciones.